Esta mañana me encuentro en un lugar que bien puede ser un mundo de palomitas o, en un 2x3, convertirse en un lugar perfecto para una cita romántica. Y esto es tan solo el comienzo. Bienvenidos a Open Box. ¡Oy, mis! ¿Qué tal? En esta casa pasan cosas bien, bien extrañas. Yo estoy feliz de estar aquí y de platicarles cómo comenzó todo, con la unión de tres mises. Y cuando las mises se unen con un propósito en mente, ya saben, nada las detiene. Bienvenidas al El Sol. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por estar aquí. ¿Qué está pasando aquí, mis? Pues mira, nosotros somos un centro educativo, tenemos alumnos de preescolar y primaria. Y bueno, por todo esto que ocurrió en la pandemia, decidimos hacer un cambio en el espacio para poder sustentar el inmueble. Y así es como nos convertimos en Open Box Condesa. Son diferentes mini mundos donde las personas pueden venir a crear contenido para las redes sociales. Así es. Cada uno de los spots está inspirado en el niño interior. En esos momentos en donde cuando eres niño viene el guau, viene la fantasía. Hemos comenzado el recorrido en la cocina de los aguacates. Pero de aquí nos vamos a dónde, maestra. Yo creo que podríamos irnos a la alberca de pelotas. Vamos a la una, a las dos y a las alberca de pelotas. Aquí estamos. ¡Qué rápido, maestra! ¿Y cuál es la dinámica para que todo el mundo pueda venir a visitarlos? Bueno, para eso tengo a alguien más. ¿Estás lista? Lista. ¿Ahora qué pasó aquí? ¿A quién tengo? Me perdí. Bueno, yo soy Erika González. Y yo les voy a contar sobre cuál es la dinámica para poder venir a Open Box. Únicamente debes traer tu celular y muchas ganas de divertirte. De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde. Y los fines de semana de 10 a 7. Y nos vamos a despedir con un bailecito, maestra. ¡Músicos! ¡Ay, se pasó más rápido! ¡Hasta pronto!